La Fiscalía General del Estado desmanteló un narcolaboratorio instalado en las inmediaciones de la carretera libre Ensenada, Tijuana. César Córdoba Sánchez nos brinda los pormenores de este golpe a los narcotraficantes. Un probable narcolaboratorio fue desmantelado en la carretera libre Ensenada, Rosarito, donde se decomisó una cantidad de químicos esenciales para producir alrededor de 700 kilogramos de metanfetamina. La Fiscalía General del Estado informó sobre el cateo que ejecutó el martes en un inmueble localizado a la altura del kilómetro 73 más 800, que era utilizado como laboratorio por el cártel de Sinaloa para producir drogas sintéticas. La institución investigadora señaló que con los químicos asegurados hubieran producido una cantidad superior a los 702 kilogramos de metanfetamina, y esto representó pérdidas económicas para la organización delictiva. Este decomiso mencionó es consecuencia de las labores de investigación efectuadas en la bodega del fraccionamiento Valle Dorado de este puerto, inspeccionada el 25 de mayo del presente año, donde había 12.800 litros de químicos para producir droga sintética. El reciente predio explicó se encontraba bajo resguardo de la Guardia Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, por la presencia de productos al parecer ilícitos, y el lunes a las 6.20 de la mañana se ejecutó la inspección judicial. En el lugar, las autoridades estatales federales localizaron diversos vehículos de motor, también una instalación rústica fabricada de madera que resguardaba diferentes químicos, así como tanques con gas y diversos recipientes metálicos para ser usados con fuego. Entre los automotores asegurados se encuentra un camión de la marca Internacional, del modelo 1999, que estaba cargado con un total de 150 bultos de azusa cáustica, un sedán Chevrolet, un pick-up Nissan, un carro Chrysler modelo 2004, un remolque y una cuatrimoto de color azul. Entre los químicos decomisados se encuentran 16 tambos de 200 litros de ácido clorhídrico, 13 tambos de 200 litros de alcohol etílico, 3 tambos de acetona, un tambo de tolueno, 5 tambos de 200 litros de alcohol isopropílico, 100 bultos de 30 kilogramos de polvo blanco, 60 tanques de gas, un tanque de argón, 279 bultos de azusa cáustica, y 7 contenedores de 50 litros de hidróxido de amonio. Para Zona Periodística, César Córdoba.